Gracias por venir a apoyar una vez más a mi compañera, Zenny, yo también ya tengo mi casa. Y estoy bien contenta y mis hijos también están bien contentos con nuestra casa. Gracias a personas como ustedes que son tan buenas. Y yo también les quiero dar mucho las gracias porque vienen a ser felices a nuestros hijos, juegan con ellos. Y los cargan. Y nuestros hijos se quedan bien agradecidos y bien contentos con todos ustedes. Gracias por venir y hacer a nuestros hijos felices, jugando con ellos. Realmente disfrutaron estar con ustedes. Gracias por llevárselos alrededor. Y todos tienen un beso. Muchas gracias por venir. Ojalá que se la hayan pasado bien a gusto con nosotros. Y que Dios los bendiga y los lleve con felicidad a sus hogares, a cada uno. Y que Dios los bendiga y los lleve a casa. Para que pronto vuelvan. Para que pronto vuelvan. Gracias. Gracias.